Cada colegio de Bogotá es con de pequeñas y grandes historias que tú deberías conocer. Mira lo que pasa. Historias sencillas. Mira lo que pasa. Personas felices. Mira lo que pasa. Proyectos valientes, bondades, ambiente, lugares y gente. Mira lo que pasa. Héroes silenciosos. Mira lo que pasa. Ejemplos vivientes. Mira lo que pasa en los colegios de Bogotá. Bogotá, ciudad educadora. ¡Gracias! ¡Gracias! Bienvenida a la hora de la estuda. Se organizan balas de la hora de la estuda. Atlántida. Los cuentos. Cosas de niñas. Escalostríos. ¿Qué pensaba? Qué pereza. Porque pues normalmente eso es lo que suele dar. Uno lee y le da sueño. Pereza, cansancio. Iniciamos ya con la lectura. ¡Más bien, ya estoy! Y va jugando. Otras veces ahí le ayuda a la mami a sacar el perrito a la mami. ¡Más bien, ya estoy! ¡Más bien, ya estoy! La amenaza era en serio. Entrar a ese cuarto era arriesgarse. Dedicada al placer de vivir y alegría. Pero ahora lo cuidaré de ti y haré que vuelvas a tu casa sana y sana. Yo tenía un vocabulario que era muy burdo y no me sentía bien con el vocabulario. Ya con la lectura adquirí ciertas palabras y conceptos que me ayudan a expresarme mejor y que en ciertas ocasiones sirven para persuadir. Bueno chicos, la hora de lectura finalizó esto. ¿Recordemos los libritos formadores encargados de cada vez? No sé, pues es que ahora encontré con un gusto por la lectura porque me gusta. Simplemente me gusta leer y no solamente lo hago en el colegio, sino también lo hago en mi casa y con mis hermanos. Digamos, a mí me gusta la filosofía y por cierto el libro se debe hacer ciertas cosas de filosofía que la gran mayoría o por decirlo de cierta manera el promedio colombiano no sabe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!